Una de las últimas noticias amargas de la farándula chilena fue la muerte de la integrante del reality Diamantes en Bruto, Daniela Robles, la que murió en un accidente de moto acuática en la laguna de Aculeo, situación por la que quisimos investigar qué pasa en nuestras playas respecto a la seguridad en este tipo de deportes. Una sorpresa fue descubrir que el arriendo del vehículo no pasa por una revisión de la expertise del cliente. Lo que son las tablas de surf y lo que es los kayaks son temas muy diferentes porque lo de las tablas tienen su escuela, tienen sus instructores, tienen ya, se podría decir, el tema de lo que es prevenir los riesgos. Ahora lo que es los kayaks es un poco más diferente porque ya se pueden arrendar a cualquier persona, entonces no es como lo mismo. No hay que tener tanta regla de seguridad. Claro, claro. Lo que son tablas obviamente que sí porque es un poco más peligroso, tienen que estar siempre con sus instructores. Aunque en algunas escuelas de surf, las medidas que se toman para la seguridad de sus alumnos están a la vista. Nosotros siempre estamos tratando de capacitar a nuestros instructores, ya sea con cursos de primer auxilio. Nosotros todos los días como escuela tenemos, terminando las clases nos juntamos una hora después y vemos todos los temas y conversamos y tratamos siempre de mejorar. Sin embargo, para el arriendo de motos acuáticas, las condiciones para entregar el vehículo son mínimas. Basta con saber maniobrarla, aunque no se tenga la licencia necesaria. Para la moto tampoco, pero igual acá hay un instructor que es el que da el pase si es que pueden subirse a la moto o no pueden subirse a la moto. Primero hacer un recorrido con el instructor y si no está apto para manejarla, no se le pasa a la moto. Por otro lado, el autocuidado es otro de los temas claves para evitar desgracias. Nos hemos preocupado y nos hemos coordinado principalmente con la Armada, que tiene cuidado todo lo que se hace en el mar y en el borde costero hasta los 80 metros. Ellos están permanentemente fiscalizando para de alguna manera asegurarnos que todas las distintas actividades, particularmente deportes náuticos como botes, como el banano, como las motos, cumplan con todos los requisitos legales y de exigencias y de seguridad que se requieren para que puedan otorgarla de manera correcta. Sin embargo, también es el llamado a la gente, a los turistas que nos visitan, ¿no es cierto?, a que puedan disfrutar, puedan disfrutar de buena manera, pero siempre con responsabilidad. Las alternativas para divertirse y hacer deportes de verano en nuestra ciudad crecen día a día. Sin embargo, la seguridad para los usuarios parece cojear. Cojear.